Buenos días, estamos en estos momentos en 11 Sur, antes de llegar a Periférico a la altura de San Bartolo, en donde padres de familia y maestros de los CENDIs realizan un bloqueo en ambos sentidos de la 11 Sur. Únicamente están dejando el paso en solo de los carriles y hay un enorme caos vehicular aquí en la ciudad de Puebla, en el sur de la ciudad de Puebla. Los maestros reclaman el pago de 8 meses de salario, piden al gobierno federal y también piden al gobierno del estado, atiendan su demanda para que puedan cobrar sus maestros y pueda seguir la atención a sus menores de edad. Hay una enorme molestia por parte de automovilistas, de usuarios del transporte público, de familias que han tenido que caminar grandes distancias para poder llegar a sus centros laborales, a sus centros de trabajo. Esto es parte de lo que se vive en el sur de la ciudad de Puebla, tome precauciones y tome vías alternas. Más información www.puebla.es ¡Gracias!